Jennifer López es una mujer que ha vivido con intensidad su vida, especialmente amorosa. Hacemos un repaso por los 7 amores que ha tenido la diva del Bronx. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más. Y tú eres nuestra estrella. ¿Cuánto duró su amor? Quizá 10 años, pero nunca lo sabremos. Esta fue la primera relación que se le conoció. Comenzaron a salir cuando ya tenía tan solo 15 años, en el año de 1985, y fue 10 años después que terminaron. Sin embargo, ella aseguró en el año 2004 que son muy buenos amigos y que seguramente nadie le conoce mejor que él. ¿Qué quiso decir con eso? El fue el hombre que Jennifer López eligió para contraer matrimonio en febrero del año de 1997. De acuerdo con la estrella, su amor fue a primera vista, pero la chispa se acabó en menos de un año, por lo que decidieron separarse. Tras años de luchas en las cortes, la diva del Bronx logró impedir que su ex publicara unos videos que comprometían a la estrella. A simple vista parecía un gran partido para la estrella. No solo por su cuenta bancaria, sino por la forma en que trataba a su novia, literalmente como a una princesa. Sin embargo, en febrero del año 2001, a través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que habían terminado. ¿Las causas? Se dice que había una tercera persona, otros atañen la ruptura, al bollornoso incidente que causó Puff Daddy en una discoteca en New York, cuando lo arrestaron por posesión de armas y llevó a la bella J. Lowe a pasar una noche tras las rejas en calidad de testigo presencial. Era el hombre por el que Jennifer López en realidad sufrió a Puff Daddy. A la estrella del duelo le duró un parpadeo, y en octubre del año 2001, contrajeron matrimonio en una celebración muy íntima. Era el segundo enlace de J. Lowe. Ese matrimonio terminó tan solo ocho meses después, por cuestiones irreconciliables, las cuales no sabemos. Ben, llegó en el momento en que J. Lowe necesitaba mucho amor, y con quien estuvo a punto de pisar el altar. Pero este canceló la boda cinco días antes del enlace matrimonial. Se rumora que López quedó tan dañada, que quemó el vestido de novia que luciría el gran día. Quedó prendido de la belleza de J. Lowe, quien estaba profundamente dolida por el plantón que le había hecho Ben. Así que empezaron a salir en una relación prohibida, pues el cantante era un hombre casado, pero dicho estatus no fue impedimento para que se amaran, y juraron amor eterno una tarde de febrero del año 2004. Solo tres días después de que Marek firmó la disolución de su matrimonio con la ex Miss Universo, Dayanara Torres. Tocó las puertas del corazón de la cantante justo a los cuatro meses de que esta le dijo adiós a Marek Anthony. Pese a la diferencia de edad que le separaba, Jennifer parecía haber encontrado la estabilidad junto a este bailarín, que había congeniado además a la perfección con los dos hijos del artista. Es fantástico, es mi mejor amigo, le puedo contar todo, cuando me encuentro mal, cuando me encuentro bien, me da apoyo moral, amor eterno. Había declarado Jennifer López en una ocasión sobre él. Sin embargo esta relación no tuvo un final feliz y terminaron en el año 2014. Después de que Casper derramara la baba por una modelo, Jennifer López puso punto final a la relación en junio del año 2014. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que la diva terminaría perdonando al bailarín? Pero así fue y retomaron su relación como si nada hasta ahora.